Vamos a bailar, aunque tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pagar, ven pagar, y ahora Vamos a bailar, aunque tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pagar, ven pagar, y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, give me a shot, don't run drunk Come on girl, I'm your girl, girl, I'm told not Sexy me, come on You saw this fire, the way you look at me takes me higher Vamos a bailar, aunque tú eres cosa buena No sé una arena, no sé nada más Ven pagar, ven pagar, y ahora Vamos a bailar, aunque tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pagar, ven pagar, y aún ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!